3 y 7 minutos, una historia como ya indican los acordes musicales que ponen el calero, de conspiración nos aguarda, nos espera, narrada por Santiago Camacho, quien si no, la historia de ese hacker que perseguía, antes, porque nuestra última comunicación fue evidentemente hace 7 días, daros las gracias porque al final esa convocatoria de la exposición del cuarto milenio, más exitosa no ha podido ser, lo que ya contábamos el sábado por la noche, se convirtió en redoble el domingo, tuvo que haber anuncios en la televisión, cosa que es algo único yo creo, para pedir por favor que la gente no acudiese a partir de las 4 de la tarde, y reitero lo dicho, sabemos que muchísima gente no pudo acudir a la exposición del cuarto milenio, pedimos disculpas en ese aspecto, nos alegramos por el enorme eco y la ola de afecto tremenda, e intentaremos ojalá si es posible hacerlo mucho mejor en el futuro, y una cosa más, el domingo también nos ofrecisteis otro premio increíble, nosotros desde luego el 2012 no lo podemos terminar mejor ni con más entusiasmo, porque al programa de cuarto milenio en esta ocasión le disteis vosotros, que sois vosotros, una audiencia histórica, quizá seguramente la mejor de todos los tiempos, tal y como está la televisión que hemos tenido, y eso ocurre después de 8 temporadas, es mucho, así que cuando leíamos el lunes por la mañana los confidenciales o los medios que hablan de televisión, veíamos por un lado las colas colapsando Madrid por la exposición de cuarto milenio, y al otro el récord de audiencia, pero amigos, si tiene algo de positivo la televisión es que uno no se puede creer absolutamente nada, nada porque mañana hay otro examen, o sea que yo no acabo de entender a tantos y tantos profesionales que los hay, que a veces se creen por encima quizá del resto de los mortales en cualquier país, por eso de la televisión, la fama o el éxito concreto, cuando realmente el examen es permanente, es constante, cada 7 días, no se puede creer uno nada en absoluto, pero lo que tampoco puedo olvidar es lo ocurrido, es la enorme ola de afecto que casi nos ha sobrepasado y que sinceramente nos sentimos de esa forma, un poco sobrepasado, sí, sinceramente, pero muchísimas gracias, y con este agradecimiento sincero en Milenio 3 entramos en la historia de un hombre solitario, un hombre que perseguía algo y que dice, dice que lo encontró. Y ese hombre Santi es McKinnon. Gary McKinnon. Gary McKinnon es un hombre que ahora mismo tiene 46 años, es un hombre solitario, como muy bien lo has definido, de hecho, es levemente autista, hay incluso quien dice que tiene un poco del síndrome del Savant, que es de esos autistas sabios que tienen una capacidad innata, en este caso para los ordenadores, de hecho, él no ha estudiado informática, todos sus conocimientos son de absoluto autodidacta, y se convirtió hace 10 años, en 2002, en el eje de una gigantesca batalla legal que se dirimió, se terminó de dirimir hace apenas unos días, en los tribunales británicos, y el gobierno de los Estados Unidos solicitaba su extradición. ¿Por qué? Porque, ni más ni menos, que había sido el protagonista del mayor ataque informático a una red militar de toda la historia. Gary McKinnon, él solito, se metió en los ordenadores más secretos de la NASA, del Pentágono, del Departamento de Defensa, de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército. En definitiva, puso patas arriba durante un año, empezó en febrero de 2001, y le capturaron en marzo de 2002, puso patas arriba la seguridad informática del país más poderoso de la Tierra. Y lo hizo desde su casa con su ordenador personal. Y con unos medios que a día de hoy parecerían ridículos. Estamos en 2001, no había banda ancha. Utilizaba un modem de 56 casas, aquellos que sonaban con chirriditos cuando se conectaban, con un ordenador prácticamente autoconstruido, muy precario, y se pasaba noches enteras sin dormir. Llegó un momento en que se le olvidaba comer, en que se le olvidaba asearse. Y de hecho, la historia le fue obsesionando tanto que, bueno, un día él llevaba los horarios muy a rajatabla, porque él se colaba en los terminales cuando sabía que no había operarios al otro lado que le pudiesen detectar, y un día se equivocó. Un día, en un ordenador de la NASA, alguien detectó un cursor que se movía solo por la pantalla y empezaba a ejecutar comandos. Eso fue lo que levantó... ¿Superdición? Exactamente, lo que levantó la voz de alarma, y finalmente Gary McKinnon fue localizado en Gran Bretaña. Pues bien, Gary McKinnon, en ese momento en el que fue capturado por la policía inglesa, se encontró con una tremenda sorpresa. El ejército, y sobre todo la justicia estadounidense, le reclamaban, y le reclamaban para cumplir una pena tremenda. Él mismo nos lo cuenta. Aparentemente son siete cargos de daños maliciosos intencionados y acceso no autorizado, cada uno de diez años como máximo, cada uno. Y previamente el gobierno americano había intentado hacer algún trato conmigo, donde decían, si no nos fuerzas a ir a través de la extradición y simplemente vienes bajo tu libre voluntad, entonces te meteremos solo de tres a cuatro años en prisión, la mayoría de los cuales puedes cumplir en tu propio país después de seis o doce meses. Yo dije, bien, eso suena magnífico, dádmelo por escrito. Imagínate lo que ocurrió, no lo conseguí por escrito. 70 años de cárcel. Es más, los abogados británicos de McKinnon se temían, y así lo expresaron, que esos años fueran cumplidos ni más ni menos que en Guantánamo, porque habría tenido acceso a secretos absolutamente ocultos, secretos clasificados al más alto nivel, teniendo en cuenta que estaba teniendo acceso a aquellos ordenadores que eran los más exclusivos, los más protegidos del planeta, y sobre todo lo que querían esos agentes estadounidenses era tenerlo bajo control, que cualquier cosa que hubiese visto no tuviera ninguna oportunidad de revelarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace Gary McKinnon esto? Pues curiosamente, Gary McKinnon tenía mucho que ver con muchos de los milenarios que nos están escuchando esta noche. Era un fanático de los OVNIs. No le interesaban ni los misiles, ni los espías, no le interesaban los planes a largo plazo de la economía estadounidense, no le interesaba ni siquiera quién mató a Kennedy. Él solo buscaba una cosa, las pruebas de la existencia de los OVNIs y su conocimiento por parte del gobierno estadounidense. Nos lo cuenta. Al principio estaba buscando cualquier cosa que tuviese que ver con OVNIs, ya que me metí más en el tema y escuchaba charlas y discusiones más serias sobre el tema. Y había conocido el Disclosure Project y me di cuenta de que ahí habían, ya sabes, 400 testimonios de gente que trabajó en todo, desde control del tráfico aéreo civil hasta operadores de radar del ejército, hasta hombres y mujeres que estaban al cargo de lanzar o no lanzar misiles. Pensé que seguramente esta gente era creíble y todo el tema de la tecnología suprimida, lo cual me llegaba a mi lado humanitario. Pensé, Cristo, estamos teniendo guerras por el petróleo y estamos quemando combustibles fósiles, contaminando el medio ambiente y tenemos ancianos pensionistas muriéndose en Gran Bretaña porque no pueden permitirse calefacción, porque las facturas son muy altas. Y entonces pensé, ¿por qué coño están sentados encima de esta tecnología? Pues durante estos 10 años, Gary McKinnon ha hablado y ha hablado mucho y ha hablado sobre lo que se encontró durante todo aquel año. Entre otras cosas, eso que estaba buscando originalmente, tecnología suprimida. Él dijo que podía haber dispositivos de energía libre, sin petróleo, sin energía nuclear, cosas que pueden solucionar la crisis mundial de la energía de un plumazo y que sin embargo siguen clasificadas. Y es más, él pudo establecer, según dice, los hilos que conectaban eso con qué? Con ovnis. Con ovnis capturados o con ovnis recuperados por los estadounidenses que habrían sido sometidos a ingeniería inversa, es decir, que habrían sido estudiadas su tecnología y de alguna manera algunos incluso adelantos que estamos disfrutando de ellos actualmente podrían ser de esa procedencia extraterrestre. Es más, él en la NASA tuvo acceso a fotografías de muchos de estos objetos. Por su propia seguridad y porque eso llamaría muchísimo la atención, él no se descargaba nada, simplemente lo visualizaba. De hecho, visualizarlo fue un problema porque descubrió que la NASA utiliza un sistema de codificación de imágenes propio. No tiene nada que ver ni con los GIF, ni con los JPGs, ni con los sistemas que estamos acostumbrados. Primero intentó desencriptarlo él, no lo consiguió. Y entonces hizo una cosa muy sencilla. Utilizó los propios ordenadores en los que se metía y, digámoslo así, veía una reproducción en su pantalla de la pantalla del ordenador en el que se había colado y que sí tenía la capacidad de desencriptar esas imágenes. Gracias a eso, vio cosas asombrosas. Y luego, a medio camino entre la cima del hemisferio y la parte de debajo de la fotografía, había este objeto con la clásica forma de cigarro, pero con cúpulas como las de una pelota de golf, cúpulas geodésicas, arriba, abajo y a este lado, y asumí que también en el otro lado. Estaba levemente achatado en los extremos del cigarro, sin juntas, sin remaches, sin antenas de telemetría ni nada así. Parecía simplemente, tenía el sentimiento de que no estaba hecho por el hombre. No había ningún signo de manufactura de humanos. Pero lo que está describiendo Santiago, este tal McKinnon entonces, es una especie de ovni. De nave nodriza, de los típicos cigarros puros de los que tantas veces hemos hablado, de incluso kilómetros de extensión, y que había sido captado por un satélite de la NASA. Según McKinnon, en una zona del Jet Propulsion Laboratory, una de las instalaciones de la NASA, se dedican exclusivamente a tratar y filtrar todas las imágenes que llegan de sondas, satélites, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para eliminar aquellas que no son convenientes y archivarlas en lugar seguro. Digamos que esas imágenes que aparecen luego en la web de la NASA serían simplemente las imágenes que se pueden ver. Pero junto a esas habría decenas, puede que cientos, que no son tan políticamente correctas y que mostrarían otro tipo de naves y otro tipo de paisajes que desde luego no son los que habitualmente vemos en la web de la NASA. Pero si vio algo realmente asombroso fue una hoja de Excel, una hoja de una tabla de cálculo que tenía simplemente un nombre, libro de acceso, y que hablaba de agentes no terrestres. Había una hoja de cálculo de Excel y su título era oficiales no terrestres y tenía nombres, rangos, no era una lista muy larga, no llenaba toda la pantalla, creo. Pero esto suena a Men in Black directamente, es decir, ¿tenemos que dar algún crédito a este McKinnon? ¿Ha inventado, ha fabulado, se ha creído su delirio? Porque pruebas no tiene, ¿no, Santi? Pruebas no tiene. De entrada, él no solamente ya no tiene acceso ni siquiera a sus propios ordenadores y de hecho se justificaba diciendo que él no podía descargarse nada porque eso sí que hubiese levantado las alarmas. Él era simplemente un curioso, un mirón. Se dedicaba a saltar de ordenador en ordenador y, bueno, pues ver lo que había allí, tomar, si acaso, algunas notas. McKinnon no puede tener acceso a ningún tipo de terminal ni ordenador ni teléfono móvil que tenga acceso a Internet desde que le capturaron por decreto de la justicia británica. Eso sigue en pie. Es decir, a él le tienen que escribir los e-mails o le tienen que, o si quiere consultar el periódico, se lo tiene que comprar en el kiosco como todo hijo de vecino. Es decir, no puede acceder a Internet, es parte de su condena. Y, bueno, evidentemente, en teoría, no hay pruebas que respalden sus afirmaciones. Claro, por un lado, Santi, no hay pruebas, evidentemente, de estas cosas tan increíbles que él cuenta, pero por otro, extraña la condena, ¿no? Y la persecución que ha debido hacer este tipo para que la persecución sea como un hereje de los tiempos de la Inquisición, ¿no? Hoy en día. De hecho, he dicho, no hay prueba, al parecer, porque hay una teoría entre los conspiranoicos británicos. McKinnon ha tenido, durante todo este tiempo, mucho contacto con diplomáticos, agentes de la CIA, gente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, intentando negociar lo suyo, digamoslo así. Y hay quien no ve descabellado que McKinnon realmente tenga un disco duro o tenga algún tipo de información que esté guardada a buen recaudo, puede que en algún despacho de abogados británicos, para ser revelada en caso de que le sucediese algo. Porque una persona que ha tenido la vida de Gary McKinnon últimamente se tiene que cotizar muy barata, digámoslo así, una persona que ha tenido acceso potencial, porque nadie sabe realmente lo que ha podido ver Gary McKinnon. La gran pregunta, permíteme, Santi, es un poco de créalo o no, es de, ¿y un tipo que ha tenido acceso a secretos no lo eliminan fácilmente los servicios de inteligencia hoy en día? Es la pregunta que yo lanzo, no lo sé. Podrían eliminarlo, pero efectivamente si Gary McKinnon nos cuenta que ha visto una hoja de Excel con agentes extraterrestres o que ha visto decenas de fotografías de ovnis en los archivos de la NASA, efectivamente es un créalo o no. Si realmente alguien se tomase la molestia de quitarle de en medio, digamos que esos testimonios previos cogerían bastante más credibilidad, cosa que evidentemente habría quien no le convendría. Eso sin contar con la posible amenaza de que existiese esa información guardada a buen recaudo y que apareciese en la BBC al día siguiente. ¿Y no nos da la impresión, Santiago, un poco tú a ojo de buen cubero y conocedor del mundo de la conspiración como nadie, de que Maquino, no sabemos que ha visto que no, pero que estas declaraciones grabadas son un poco aviso navegantes para decir oye, que tengo todo esto o que he visto todo esto o que me huelo en la manga para que no me pase nada, ¿no? Pues la verdad es que es de salvoconducto. La verdad es que sí. Mira, yo he estado viendo en las últimas semanas yo creo que decenas de horas de entrevistas de Gary McKinnon que se ha prodigado mucho, o sea, no es un hombre que haya vivido en un agujero y que haya aguantado el chaparrón. Y analizando al personaje, evidentemente es un tipo raro, efectivamente es muy retraído, ese pequeño autismo se le nota muchísimo, pero yo solo puedo decir una cosa, lo que cuenta se lo cree, o sea, no está fabulando, al menos conscientemente, y no está mintiendo. Es una persona que está muy convencida de que ha visto lo que ha visto, además de esos testimonios sabes que cuando llevas mucho en esta profesión lo acabas desarrollando un olfato que distila mucha honestidad, primero porque no tiene contradicciones y luego porque no es nada exagerado, o sea, cuando cuenta lo de la hoja de Excel dice, pues creo que no llenaba la pantalla, entonces la entrevistadora le repregunta, dice, pero ¿cuántos serían? ¿20? A lo mejor 30, no más, es decir, ese pequeño, lo he visto, tiene importancia, pero como es mi vivencia y es mi vida tampoco lo exagera o tampoco digo no, es que vi hojas y hojas, no, es un testimonio muy creíble. Entonces sí, efectivamente es muy probable que, ten en cuenta que Gary McKinnon ha sido defendido por un gran bufete de abogados de Londres, ha estado muy bien asesorado durante toda su defensa, aquí ha llegado muy poco, pero su caso no solamente en el ámbito ufológico, en el ámbito de los activistas de internet, en el ámbito de la gente que aboga por la libertad de información, etcétera, etcétera, ha sido una auténtica bandera, con lo cual ha sido un caso muy mediático, ya te digo que aunque no haya llegado aquí, sí en Gran Bretaña y en otros países y por tanto la asesoría legal que ha tenido ha sido muy fuerte y posiblemente alguien le haya dicho oye, tú cuenta qué has visto y da la sensación de que por lo menos puedes tener algo guardado en la recámara porque a lo mejor así incluso pues evitamos que se pase a mayores. La increíble historia de Gary McKinnon y vosotros amigos oyentes ¿qué opináis? ¿es posible esto a estas alturas? ¿por qué esa persecución? ¿qué ha hecho ese hombre? Claro, el gran misterio como un tipo desde su casa autodidacta y con un modem de 56 cas ha creado esta especie de apocalipsis en la red como nadie antes, ¿no? Bueno, pues son misterios que están ahí y que nos trae Santiago Camacho y has mencionado Santi eso de tecnología invertida tecnología fuera de lo común tecnología que realmente significa o quiere decir que hay cosas ya puestas en práctica que no llegan al común de los mortales y es que sobre eso va el clonó de esta semana que es apasionante sobre eso va hay muchos inventos que han sido ensombrecidos por ciertos poderes dicen aseguran seguramente es así pero el que nos trae ahora Diego Marañón de verdad es para recordarlo y enmarcarlo porque es uno de los más difundidos conectamos rápidamente con ese cubículo donde está Diego Marañón y sus alucinantes historias 3 y 26 Milenio 3 en la SER Diego Marañón buenas noches hola buenas noches a todos ¿qué tal? muy bien pero es cierto decimos y lanzamos la cuestión al público a ver qué opináis te lo había contado Santiago Camacho es muy interesante y tiene algo que ver con la nueva historia la vieja era más rústica más cruda más sangrante decía en la encuesta en Iker Jiménez.com todo coordinado por Guillermo León y por Diego Marañón en el apartado que estoy observando directamente dice ¿qué opinas de la historia de esta semana? extirpación de órganos alguien que se despertaba en una bañera con hielo y sin un riñón había sido víctima de una de estas mafias o ramificaciones extrañas o corpúsculos que al parecer bueno pues directamente nos quitan los órganos verdadero 67,4% falso 32,6% Diego pues hay que decir que nuestra audiencia ha acertado pero Iker esta semana es curiosa porque por primera vez nos falla lo que viene siendo la biblia de las leyendas urbanas que seguro que Santi conoce Snopes.com da esta leyenda como falsa el veredicto cuando investigas un poco en esa especie de gran repositorio de leyendas urbanas es que es falsa pero si rebuscamos como hacemos siempre en esta sección en las hemerotecas nos encontramos una noticia parecida el 11 de mayo de 1998 en el diario El País India desmanté la red de tráfico de órganos habla uno de los protagonistas una de las víctimas Mohamed Salim que cuenta lo siguiente leo literal seguí a un hombre que me ofreció trabajo a punta de pistola dentro de una habitación de una casa rica me sacaron sangre e inyectaron algo que me hizo perder la conciencia cuando desperté tenía dolor en la parte baja del abdomen me dijeron que me habían quitado un riñón claro Santiago que no suele estar a esta hora del creado o no me mira directamente y es muy curioso porque se ha marcado así el lateral de la espalda donde se ubique donde se opera el riñón que se opera por la espalda y claro este es un clásico Santi el riñón seccionado en una noche o bien de amor o bien de borrachera o bien de confusión uno se despierta en un hotel o donde sea y no tiene un riñón hielo en la bañera y no tiene un riñón y la gran duda de hombre esto no es posible comentaba Diego que en esos grandes almacenes documentales digitales de lo que es leyenda urbana o no aparece como falso pero que en esta ocasión se han equivocado parece ser pues es una gran sorpresa porque yo también lo tenía por leyenda urbana efectivamente Diego entonces tú corroboras que esta información del país está ahí que esto es cierto que nuestro público intuía que podía ser cierto es curioso porque parece como una de las grandes leyendas urbanas ahora ¿será verdad que han estirpado el riñón de este hombre o solo él creía que se lo habían estirpado lo pudo comprobar no solo de este hombre Iker te sigo leyendo el artículo del país unas 500 personas según datos de la policía sobre todo gente pobre que buscaba trabajo fueron engañadas para extraerles los riñones algunos estuvieron de acuerdo en vender sus órganos por unos 846 euros a los traficantes que a su vez los vendían a un precio de entre 17.000 a 34.000 euros que ha podido ocurrir en otros lugares donde se ha dicho y se ha quedado todo en agua de borraja siempre las investigaciones por los mitos la fuerza de los mitos bueno quizá no estemos ante un mito desde luego es el crelo o no más desesperanzador que hemos contado yo creo porque este da mucho miedo y se ha comentado en muchas ocasiones ¿verdad? extirpación de órganos en gente pobre para gente rica que eso también es muy leyendo urbana es decir fomentar la idea de que los ricos poderosos y terroríficos y ocultos manejan a la gran masa y le quitan hasta la sangre nunca mejor dicho pero Diego lo que ha hecho es lo que tiene que hacer ir hasta noticias concretas titulares concretos si fuese un titular de ahora fíjate que hasta lo pondría en duda Diego porque tal y como está la prensa hoy en día y los medios donde ya el guirigay con el efecto Lázaro como hemos contado y todas las informaciones que se entrecruzan y que se publica casi lo primero que llega pero en 98 esto es muy inquietante bueno tan inquietante casi por lo tanto verdadero tan inquietante como lo que viene a continuación y que yo hilaba de alguna forma Diego con la historia de Gary McKinnon y su tecnología absolutamente contraria a lo conocido cuéntanos por favor correcto bueno pues hoy vamos a empezar hablando de jubilaciones el tema es delicado tal como estamos en esta situación hoy en día pero se cuenta y que hay una historia que además me llegaba no hace mucho de nuevo por email que después de muchos años de servicio un empleado de Estados Unidos de la compañía General Motors había recibido como regalo de jubilación después de toda una vida dedicada a esa empresa pues le habían ofrecido un coche de todo el catálogo se podía llevar el que él quisiera él elige pues un flamante Chevrolet un coche impresionante nuevo que bueno pues este hombre se dedica a probar durante varios días durante varias semanas el coche va perfectamente con toda la potencia que se le presupone a uno de estos modelos pero lo que ocurre es que este hombre se da cuenta de que hay algo que no funciona como debería el indicador de combustible apenas ha variado desde que le han dado el coche se da cuenta de que ha recorrido unos 400 kilómetros más o menos y que el nivel de gasolina no ha bajado ni lo más mínimo bueno como profesional del gremio este hombre pues lo lleva inmediatamente a revisión le explica lo que le lo que le está ocurriendo a los mecánicos los mecánicos en fin entre muecas de sorpresa de palidez de parece ser que nos han pillado le dicen que por favor deje el coche en revisión y que al cabo de unos días le darán pues una respuesta una solución a este problema o a esta curiosa característica porque realmente no es un problema es una bendición es una bendición ¿no? lógicamente bien al cabo de unos días le llaman del taller y le dicen que puede que puede pasarse a recoger ese coche sin embargo el coche que él había dejado no volverá a aparecer ante sus ojos lo que le traen es un modelo el mismo modelo pero es un coche absolutamente nuevo con un nuevo carburador con un nuevo nivel de medición de combustible y que parece funcionar igual que nos funciona a todos ¿no? es decir la gasolina baja mucha más velocidad tragando gasofalitos efectivamente aquel coche que él había dejado en el taller no vuelve a aparecer él se da cuenta de que de alguna manera ha llegado a un coche a un modelo que nunca debería haber sido descubierto que ha salido de una cadena más o menos clandestina o que siempre debería haber permanecido oculto ¿no? es un carburador desde luego mucho más económico que todos los que circulan hoy en día en nuestras carreteras consume un litro de combustible para casi 400 kilómetros y lo que él piensa es que ha descubierto que algunas compañías incluida esta suya tienen la manera de o han llegado a la tecnología capaz de conseguir este este bajo consumo de combustible probablemente para los propios empleados o los propios directivos de esa compañía habría descubierto nuestro protagonista y que en un secreto vedado al común de los mortales pues esa es la pregunta que tenemos para esta semana ¿esta historia realidad o leyenda urbana como siempre créalo o no? Bueno pues si me gustaría escuchar algunos mensajes que compila Fermín Agustí esta noche en ausencia de Carmen porque esto es curioso y singular tan singular que voy a hacer la votación la ronda con diferentes oráculos ¿no? está aquí Santiago Camacho que no suele ser su hora pero claro conocedor ha hecho libros de leyendas urbanas a ver Santi esta historia ¿qué te suena? uff te ponen un aprieto con lo igual quiero decir que Diego Diego Hila muy fino siempre o sea lo creo posible pero creo que es una leyenda urbana oye jo no no tú eres gallego como Camilo Rey ¿no? o sea nuestro relatador sí pero no creo que creo que este caso en concreto es una leyenda urbana pero no me estrenería nada de que en los archivos de las grandes compañías automovilísticas pues haya cosas que nos harían que no estén mandíbulas cayesen hasta el suelo o sea que este caso tiene algo de realidad pero el caso en sí que ha surgido y lo he contado Diego concreto de esta firma y de este empleado que recibo en coche que nunca debió salir de la cadena extraña de producción que este es falso ¿no? correcto como no sea así ya me habrá pillado en dos esta noche Diego o sea tremendo esto es un ten con ten pero claro si hay un oráculo aquí si hay un oráculo que es significativo porque muchas veces lo que él dice es lo que él dice pero al revés casi todas las veces ese es Noel Calero Noel esta historia del coche que dice que no que no se la cree leyenda urbana con lo cual de inmediato yo creo que la bolsa de las votaciones en xgm.com se ha dado la vuelta se ha dado la vuelta o sea en cuanto ha puesto en plan cae Sar Malévolo el dedo hacia abajo el pulgaro hacia abajo Noel Calero de inmediato estoy seguro cientos de votos van a la otra dirección absolutamente real claro no puede ser de otra forma y Fermín Agustí compañero ¿y tú qué opinas? que también leyenda urbana muy interesante y Jair Pérez Campos yo tengo un problema porque si Santi ha dicho que es leyenda urbana me apunto al carro con él pero tenemos a Noel que es falso yo no dudaría Noel no suele fallar sí sí yo creo que me voy a ir al sí solo por lo de Noel no pero siguiendo mi criterio me cuesta creerlo yo creo que es leyenda urbana también era leyenda urbana del colchón con el cadáver dentro sí y lo del riñón eso sí que no hubiese dicho yo que era leyenda urbana porque me acuerdo eso concretamente en más de un hotel de Las Vegas en la época sobre todo de la época dorada de Las Vegas cuando lo llevaba cuando lo llevaba la mafia eso pasó más de una ocasión y en Canarias ocurre más de una vez no me digas sí 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 como te cuento bueno todo en realidad todo esto de las leyendas urbanas da para una gran reflexión porque qué fue primero el huevo o la gallina a lo mejor las leyendas urbanas inspiraron a estos actos yo recuerdo otra que había una leyenda urbana que era esta de pues dos graciosos que para hacer una broma colgaban una cuerda entre un árbol y un árbol y otro árbol y el motero que aparecía decapitado bueno pues eso ocurrió en España y ocurrió en Tenerife y tenemos el recorte de prensa que ya lo contaremos algún día grande Javi por reventarme el próximo creador muy bien bien Javi es que algún día deberíamos tratar el tema de las leyendas urbanas que cara ha puesto Gerber Campos ahora mismo he sido yo que llega algún ocurrente tiene noticia de ellas y decide ponerlas en práctica sí claro el poder de la globalización de leyenda urbana a mí me han contado una que no es leyenda urbana y que es maravillosa porque al final al hombre creo que no le pasa nada pero no sé bueno es una cuestión de fidelidad a un programa de radio que en este caso era este me lo contaba Roberto una persona encargada de urgencias y de atender a las personas esa labor increíble mandamos un abrazo a toda la gente del SAMUR toda la gente que está rondando por todas las ciudades y salvando muchas vidas y sabemos que muchos nos escuchan pero a Roberto le pude conocer porque tenía que ver con un caso de Ouija y tal una persona fantástica y me contaba algo que yo digo esto me lo cuentan y es de leyenda urbana esto no me lo puedo creer me lo contaba con auténtico afecto de mucha gente en situaciones muy límite que tenían que ser trasladadas de su casa pero que no querían irse porque estaban escuchando el programa tenían que ser ingresadas pero y dice el caso extremo Iker y yo lo he vivido es el de una persona que acaba de tener un infarto y cuando vuelve en sí de alguna forma en la ambulancia ver resucitado lo primero que dices no sé si era exactamente que estaba contando Santiago Camacho o de que era el tema y que le pusieran por favor un casco y poniéndole el casco en la ambulancia para ir al programa con lo cual él me decía para que veáis lo que pasa con el programa y me dice y no un caso ni dos ni cinco dice de gente que está en una situación límite y que claro igual se produce la situación límite por escucharnos a nosotros también se puede pensar pero de verdad que son cosas que dice bueno esto no me lo puedo creer pues me lo contaba Roberto personalmente vivido por él o sea que a veces el mundo de las leyendas urbanas y el mundo de la realidad ya es un poco indivisible por eso nace esta sección sección tremenda que nos lleva a la reflexión a la propia duda créalo o no como siempre Diego un honor amigo gracias feliz navidad compañero feliz navidad compañero antes de entrar en ese testimonio que me promete Javier que va a ser punto y final del programa muy en la línea de lo que contábamos del padre pilón de esos casos clásicos y que seguro nos vamos a sobrecoger como siempre la voz de los testigos una parte fundamental de este programa la voz de la audiencia Fermín rápidamente Ráfaga ¿creen posible esto lo ha contado Diego o ¿qué opinan sobre lo ha contado Santiago Camacho de ese hacker Fermín? pues en las redes hay de todo creo que van ganando más o menos la mayoría es que si se lo creen de momento se lo creen si por ejemplo le dicen esta sociedad capitalista puede pasar de todo la verdad y hasta que no se acabe el petróleo buscamos beneficios me lo creo esto lo decía especialita Patis es muy curioso porque mucha gente piensa que ya tenemos que tener tecnología para no consumir algo tan primitivo y en esas cantidades como es el combustible ¿no? lo piensan luego también Marian Hernando decía el tráfico de órganos es una gran mafia y mueve muchos millones en todo el mundo por la resolución del crealo o no y para Santi Camacho Miguel Nombela dice los de Gary McKinnon suena apasionante la pena y persecuciones porque algo muy serio debió de ver lo que más choca es que no esté muerto que es lo que decíamos ¿no? como un tipo así no se lo han cepillado rápidamente pero claro también sería tremendo o no o no tanto o también los medios en vez de comentar noticia de la muerte pues bueno ahora con internet en algún sitio saldría ¿no? más mensajes José Ramón López dice creo que no podemos ni imaginarnos la información que existe oculta en manos de muy pocos Santiago Romero la pena es por entrar o para evitar que diga algo no porque haya visto algo concreto si lo matan es peor cara a la imagen bueno pues lo dejamos ahí porque ahí está la panoplia clara las personas creen profundamente en que hay individuos que por un reto personal como el caso de McKinnon han accedido información que está vedada lo mismo que contaba Diego Marañón por accidente un empleado si es verdad no lo sé recibe algo que no está a disposición pública pero que se conoce en fin vamos a cambiar el tercio rápidamente 3 y 41 nos aguarda un testimonio voces que se han encontrado directamente y ahora mismo y está pasando con lo desconocido historia tan reciente y tan grave para quienes la están sufriendo que parece que van a poner en venta el piso porque no aguantan más no es fácil poner en venta un piso hoy en día sí de hecho varios de los hijos de esta familia ya han salido de la casa se han marchado a vivir fuera de allí ahora mismo esta noche están el matrimonio principal y alguno de los hijos las hijas en concreto y este caso que tiene lugar en Torrejón de Ardoz nos muestra como gran parte de los testimonios que están llegando y sonará a los oyentes tienen que ver casi siempre en el núcleo familiar en la vivienda donde desarrollan pues gran parte de su vida parece que en lo cotidiano habita a veces el misterio si en el Torrejón permíteme Javi me imagino una construcción bastante moderna relativamente moderna no hablamos de un caserón porque son zonas construidas de aluvión sobre todo en los años 60 70 sí sí es una casa pues de esa época aproximadamente esta familia entra a vivir allí más o menos a mediados de los años 90 entran a vivir podemos imaginarlo como una familia feliz que entra a ese lugar sí que es cierto que desde un primer momento el antiguo propietario ya les da un dato de lo que había ocurrido en esa casa y también desde el principio ellos empiezan a ser conscientes de que algo extraño está ocurriendo en esa vivienda nos vinimos aquí hace como 15 años y al poco de llegar nos dijeron que por el lavadero se había ahorcado un hombre y ahora como no sé un par de años o algo más fue cuando empezaron ya que si las puertas que si las luces ruidos por las noches y claro cada vez era peor 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 y entonces luego ya se desató todo estamos oyendo a Manuel el padre de familia de esta familia en la que todos los miembros han sido no solo testigos de fenómenos extraños sino también agredidos por una especie de mano invisible que parece lanzarles objetos con toda fuerza desde ese primer día poco a poco los fenómenos parecen que van aumentando de forma progresiva casi como si algo estuviera formándose o materializándose en el interior de esos pasillos cada vez con más agresividad hasta el punto de que llega a lanzar objetos peligrosos que llegan a poner en riesgo la salud y la vida de las personas que están viviendo allí Hablamos Javi del mismo efecto del ya remencionado y reconocido caso Vallecas cuando algunos de los hijos reciben golpes impactos vasos se lo da con cuchillo de algo que es lanzado directamente por manos invisibles Sí y además es curioso que me hagas este paralelismo porque me consta que estás escuchando esto pues ahora en directo por primera vez y vas a escuchar un testimonio que te va a sonar bastante de ese caso Vallecas porque también hay un cuchillo de por medio Empezaron a ya tirar que sí primero frutas y claro eso iba cada vez peor peor luego ya empezaron con los vasos ya cuchara abrían el lavavajilla y tiraban las cucharas calientes entonces hubo un momento que estaban aquí mis hijas solas un día y tiraron algo y vieron en la secadora cuando se levantaron vieron que era un cuchillo de estos grandes de cortar hasta carne y entonces ella me dio miedo estamos oyendo un padre de familia que dice que primero nunca lo había escuchado las cuchillas las cucharas perdón a gran temperatura como quedan en el lavavajillas lanzándose y los cuchillos uno siempre piensa evidentemente en estos casos cuando le cuentan que son muy pocos pero algunos hay de objetos que se lanzan en alguien que está generando ese terror pero claro es la propia familia dos niñas y un cuchillo de grandes dimensiones sí y bueno el propio animal la mascota de la familia llega a ser agredida en varias ocasiones hasta el punto de salir ladrando y aullando por el pasillo principal del domicilio también ocurre que sobre todo conforme van pasando los meses en esa vivienda lo que en un principio son solo objetos que son lanzados con fuerza parece que de pronto va materializándose como decía antes es algo que de pronto también los miembros de la familia empiezan a ver deambulando por el pasillo empiezan a escuchar sus pisadas y los golpes que van acompañando a esos pasos y hasta el punto como decía antes que llegan a ver una especie de figura que llega a interactuar de forma agresiva con los miembros del domicilio llegada la noche ya estábamos todos en casa escuchamos algo correr por el pasillo con mejor carrera de carrera y golpearse contra los muebles contra los muebles de allí de la cocina entonces ahí ya sí que nos empezamos a asustar bastante luego en esa misma semana me acuerdo también que se quedó a dormir una hermana mía también que vive cerca de donde vivimos y estaba la cama es un puente que está arriba y luego una que sale de abajo están durmiendo dos arriba y una abajo de repente ven que se abre la puerta y ven como algo oscuro pero que no se ve bien y de repente dicen que están durmiendo y empiezan a tirar de la cama de abajo mis hermanas haciendo fuerza apretando así contra el mueble para que no la arrastraran y salieron las dos pero con un miedo que no veas escuchamos ahora a las 3 y 47 a otro de los miembros de la familia otra escena muy de Caso Vallecas precisamente una figura oscura puesta en pie en el umbral de la puerta pero lo que me ha dejado alucinado una vez más tampoco lo había escuchado nunca y esto ya empieza a ser difícil un sonido de pasos que hace en carrerilla y que se estampa contra los muebles estábamos escuchando a Raúl el hijo de la familia y él habla efectivamente de ese algo que se materializa en el pasillo va a chocar siempre o casi siempre con un mueble muy concreto una cristalera que ellos tienen cerca de la cocina parece que ese mueble es el que sufre especialmente este tipo de golpes y hasta el punto de llegar incluso pues a entrar esa sombra en la habitación y atacar directamente a las personas que allí estaban para que te hagas una idea Iker él me decía que desde que compran la casa hasta el día de hoy por allí han pasado pues cerca de entre 30 y 50 personas dice que todos sin excepción han sido testigos de fenómenos extraños y además ocurre que no es como habitualmente cuando uno va a un lugar acompañado de mucha gente parece que el fenómeno remite en este caso ellos nos aseguran que es todo lo contrario y que de hecho las personas que han manifestado mayor escepticismo ante todo esto han sido agredidas casi con mayor fuerza que el resto de personas que acudían con una actitud respetuosa a este domicilio pero o sea el patrón extrañísimo de este caso que marca un poco la conducta la pauta si es que hay una entidad o no sé qué es la agresividad o sea es un fenómeno que parece que quiere echar a la gente de la casa o que quiere atacar a la gente de la casa sí no se limita a asustar sino en este caso a agredir directamente a los miembros de esta familia y en alguna ocasión Iker creo que hemos comentado alguna vez el caso de estas pantallas bueno las cámaras de bebés que de repente ofrecen imágenes a los que están vigilando a su hijo bueno pues en este caso ocurrió algo similar nos lo va a contar Raúl mientras se producía una escena muy cotidiana mientras hablaba con su novia a través de la webcam con una conversación por internet una vez que estaba yo hablando con con mi novia por cam también y me dice mi novia ¿quién está pasando detrás de ti? dice ¿ha venido tu sobrino? y digo yo no y ya se quedó la veo que se queda callada puso una cara que no veo le digo ¿qué te pasa? dice no te vas a creer dice pero acabo de ver como un niño detrás tuya pasando varias veces dice pero es que una de las veces me dice te ha puesto la mano en el hombro este tipo de fenómenos cada vez como decía va cobrando más y más fuerza sobre todo y una vez más aparece una algo ¿no? que ocurre en este tipo de historias que son unas obras unas obras en las que se tira un muro de la cocina parece que a partir de ahí el fenómeno se vuelve todavía mucho más agresivo hasta el punto de que bueno ellos deciden marcharse unos días de vacaciones quizá también para alejarse un poco de todo esto que tanto pánico está infundiendo en la familia y también en los amigos hay casos de amigos el caso es extensísimo pero hay casos de amigos que no han vuelto a esa casa después de lo que ha ocurrido allí ellos se marchan unos días de vacaciones y cuando vuelven se encuentran con una sorpresa parece que los vecinos también han sido testigos de algo extraño en ese en ese domicilio me acuerdo nos fuimos todos estuvimos en Deña por ahí y cuando llegamos el chico se trabaja una gasolinera sale pues tarde a las 3 o las 4 de la mañana y decía que todas las noches que quien era la persona que se asomaba allí en la ventana nosotros que persona no decía pero no habéis dejado allí las llaves de vuestra casa pues de las noches se asomaba como un hombre allí dice alto oscuro y se quedaba mirando fijamente hacia la entrada del portal con el paso de los días y ante ese pánico que se empieza a generar en la familia cada vez mayor deciden tomar una pues intentar recurrir a algo que les pueda ayudar ¿no? acudieron a un exorcista para que les bendiga la casa hacen pues algunos rituales en ese domicilio echan incluso agua bendita durante varios días y parece que al cabo de unas semanas los fenómenos empiezan a remitir por desgracia esta calma esta calma que estaba empezando a servirles de ayuda empieza a remitir otra vez al cabo de los meses y los fenómenos vuelven parece con más fuerza que nunca después de eso hemos estado como seis meses tranquilos y bueno ya empezó otra vez a tirar cosas a tirar cosas me rompió la cristalera y bueno pasaron unos días también vengo del trabajo según vengo en el autobús me llama mi yerno verás cuando venga lo que te vas a encontrar digo ¿qué va a pasar? no, no, cuando venga lo verás y entonces cuando llegué resulta que con un martillo me había dado dos golpes en la cristalera me había roto un cacho y luego lo demás era todo rajas, rajas, rajas hasta arriba y tuvimos que que tirarlo todo eso es algo parecido a la garra que tú mencionabas como algo que araña los cristales es algo bueno es ese martillo algo que lanza un martillo contra esa cristalera precisamente la que sufre en concreto gran parte de los fenómenos destroza todos los elementos decorativos que estaban en esa cristalera ellos empiezan a tirar un poco del hilo ¿hay alguna foto de alguien algo en esa cristalera? ¿sabes? no hemos llegado a ese detalle sí que es cierto que cuando la quitan esa cristalera los fenómenos también parecen calmarse un poco pero ellos empiezan a tirar del hilo y descubren que en ese edificio no solo ha habido ese suicidio ese ahorcamiento del que le hablaban antes sino también la muerte de un joven de 22 años en su habitación y un hombre que disparó a su mujer en la cabeza y que posteriormente fue llevado a prisión como esos lugares donde parece que la tragedia cobra fuerza finalmente estos fenómenos han continuado hasta el día de hoy como digo se están produciendo hoy sí en noches como hoy siguen produciéndose hasta el punto de que la familia a finales de enero está bueno llevando los trámites para poner el piso a la venta de hecho nos han pedido absoluta discreción porque desde luego esto dificultaría esa no quieren que sepa que eso dice mucho el lugar donde es y claro porque esto sería tremendo claro pero bueno parece que se han calmado un poco salvo que desde hace unos meses a esta parte el fenómeno parece haberse desplazado al interior de su propio dormitorio me dicen mis padres que sí que está en la habitación de ellos porque es que cuando se tumban empiezan a dar golpes así bueno a arañar con las uñas en la mesita y a los golpecitos se escucha un sonido como si estuviera gruniendo un animal o algo hace poquito mi mujer me ha tenido que cambiar el sitio porque la duerme en un lado y escuchaba como una respiración y unos ronquidos es que estás acostado y es que sientes la respiración en la oreja o sea que estamos en la cama y tenemos la sensación de que tenemos gente allá en el nuestro claro aquí podemos hablar evidentemente de esa sugestión de esa sensación ya de intranquilidad permanente que se adueña de todo pero será verdad que tantas personas han vivido fenómenos de este tipo a mí me cuesta creerlo será verdad bueno vamos a ver si con las cámaras y con nuestra presencia Javier logramos descubrir algo y que no ocurra como pasa tantas veces que todo eso remite no se desarrolla cuando uno está intentando grabarlo porque nos llegan noticias de que hay grabaciones incluso algunos de los fenómenos lo dejamos ahí grabaciones directamente de algunos de estos fenómenos pero eso también tenemos que ponerlo como investigadores haciendo un poco como hacía el padre Pilón en tela de juicio hasta que no lo comprobemos nosotros pero lo cierto y verdad para finalizar es que una familia española en un lugar tan denso hablando de población como Torrejón está viviendo estos fenómenos y no es un caso antiguo sino como tantos otros se está desarrollando el drama ahora mismo sea lo que sea investigaremos Javier la única salida investigaremos y lo haremos además como dices con absoluto escepticismo porque además en este caso nos viene de perlas parece ser que esa actitud es la que activa el fenómeno vamos a ver que ocurre me parece muy bien con esa sana lejanía del fenómeno a ver si es verdad que ocurre pero llévate un casco por si acaso no sea que que te agreda ese lo que sea lo decimos en tono jocoso y que no pase nada por supuesto cambiamos de tercio a noel y estamos en la última franja de milenio pero por si faltaba algo mañana en la televisión desde luego nos hacemos eco de una noticia Santi que hay que contar en un minuto y simplemente por si alguno de vosotros queréis conectar con nosotros directamente en cuarto milenio que ya veis que va mucho antes es decir que estamos yendo alrededor de las 11 y media de la mañana cosa que es un auténtico reto que es segundo prime time ya pero hay una cosa que ha pasado con esas matanzas por desgracia están ocurriendo fenómenos que no esperábamos no se ha elevado tanto el nivel de psicosis que sepamos no ha habido ningún tipo de suicidio colectivo extraño con el 21 de diciembre del 2012 cosa que agradecemos evidentemente pero si que hay un problema grave con el tema de las armas los ataques en escuelas y el caso de Adam Lanza que hace una semana daba la vuelta al mundo bien Santi vamos a informar de la conexión de Adam Lanza puedes contarnos titulares con todo el mundo precisamente que tiene que ver con el fin de los tiempos 2012 o más allá del 2012 y los preparacionistas pues si porque efectivamente se ha descubierto que la madre de Adam Lanza que también murió víctima de la furia asesina de su hijo pues era una pripe era una preparacionista una survivalista como llamaban hace unos años era una persona que acumulaba armas acumulaba víveres para el caso de que sucediese algo el fin del mundo o no o una crisis política una crisis financiera una epidemia global están preparados para todo pues vamos a analizar que son estos preparacionistas que relación pueden tener con este tipo de hechos y que ideas incluso políticas les inspiran pues mañana te escuchamos y te vemos Santi gracias gracias a ti Noel Calero muchas gracias Fermín Agustín muchas gracias por el trabajo Javier que continuamos nuestra investigación semana intensa seguro para ti como siempre gracias compañero gracias Javier feliz navidad para todos por supuesto que paséis una noche de armonía y de paz con los vuestros y todo esto que ha pasado en las últimas horas da para muchas reflexiones eso del monte Bugarach con 200 periodistas y 3 tipos vestidos de terrestre haciendo el tonto es decir o lo del cerro Uritor con Argentina donde se programaba o se creía que era un suicidio colectivo cualquier cosa que diga cualquiera prácticamente a través de la red hace que haya 200 periodistas detrás había 200 periodistas detrás en un pueblo donde nunca pasa nada y con prácticamente nadie y con desilusión claro por lo tanto es una diapositiva perfecta de cómo está el patio cualquier rumor y 200 cámaras internacionales esperando que en fin es para reflexionar feliz navidad ha sido un placer de verdad amigos y nos vemos en apenas 7 días nos escuchamos aquí como siempre nosotros no faltaremos en la cita en Milenio 3 un abrazo 3 y 7 minutos 2 y 7 minutos en las Islas Canarias Noel nos pone ya esta música música como podéis comprobar ya un poco de miedo a estas horas ya empezamos con las historias inquietantes y para contarnos esas historias inquietantes Javier Pérez Campos yo recuerdo perfectamente como Margot que es la persona que nos escribía un mail nos narraba lo que había sucedido además fue un caso que a mí me llamó mucho la atención lo reenvié a la redacción para que os pusierais en contacto con ella porque verdaderamente se habían oído muchas historias algunas de ellas pues leyendas urbanas pero vamos a saber que hay de verdad detrás de este caso cuéntanoslo Javi pues vamos a conocer el testimonio de Margot una mujer de Perú pero que tiene raíces vascas y que vive aquí en España y todo esto ocurre el 14 de agosto del año 2005 su hermana fallece con unos 50 años aproximadamente entonces toda la familia se reúne para hacer ese velatorio para velar el cuerpo de esta mujer que había fallecido además por un cáncer que había acabado con su vida en cuestión de escasos meses cuando los médicos un cáncer fulminante sí ella decía que habían pasado solo unos 5 o 6 meses desde que se lo diagnosticaron hasta que ocurrió pues esta tragedia entonces toda la familia estaba velando a esta mujer en la casa donde ella había vivido es tradición peruana pues velar al cuerpo en la casa donde ha vivido la persona y entonces en ese momento ocurre algo que nadie esperaba que ocurriera y que ha traído quebraderos de cabeza incluso a día de hoy años después de que esto empezara mi hermana fallece un 14 de agosto y es costumbre pero nosotros somos del Perú aunque descendientes de Vasco de velar los dos días íbamos a enterrarlo a ella entonces estábamos nosotros esa noche velando a la segunda noche como a las 12 más o menos de la noche mi tía que estaba junto a ella y con mi madre dice le está saliendo mucha sangre una fallecida de cáncer la están velando tradición que también hasta hace pocos años se hacía en nuestro país en los domicilios de los muertos pues se ponía su cadáver y todos los familiares y amigos iban a darle el último adiós antes de ser enterrados y de repente se dan cuenta de que empieza a salir sangre de ese cadáver si ocurre porque la tapa del ataúd donde estaba el cuerpo es de cristal y ellas podían ver perfectamente el cuerpo al principio es sangre que va emanando poco a poco pero cada vez se vuelve más intensa mucho más densa en ese momento todos los familiares que están en la casa sorprendidos se echan casi encima del cuerpo y para poner un poco de orden pues esta mujer Margot se queda solo con su madre en el interior de esa habitación de esa estancia donde estaban velando el cuerpo de su hermana pide que todos se vayan fuera incluido su padre porque no es una imagen agradable y menos en esos momentos me imagino que un susto tremendo el que se llevan cuando de repente su hermana fallecida su hermana dentro del ataúd comienza a sangrar por los oídos y por otros orificios claro ellos de hecho en ese momento llegan a pensar que no estaba muerta y que había sido efecto de la catalepsia o de cualquier otro tipo de enfermedad y en ese momento esa sangre va emanando con más y más fuerza hasta generar una imagen que desde luego pone la piel de gallina toda la gente salió al jardín entonces nosotros hemos levantado el cristal y hemos empezado era como que si en el ataúd hubieran echado dos o tres litros de sangre nosotros la enterramos allá con el hábito de la Virgen del Carmen porque ella nos lo pidió entonces al ver todo el hábito que tiene una parte crema delante todo pero era sangre secábamos nosotros y salía del oído salía así escurría y se iba por el cuello de los dos lados y de la boca también por las comisuras y claro nosotros cuando hemos abierto todo vimos que había escurrido así hacia abajo pero había manchado todo tres toallas de verdad de baño empapadas todos secamos toda la caja toda la caja y le seguía saliendo tres toallas de baño grandes empapadas en sangre de la difunta y esto ocurre durante nada más y nada menos que 40 minutos 40 minutos en que el cuerpo sigue con esa hemorragia que no frena en ningún momento ellas tienen que taponarle los orificios para que poco a poco deje de sangrar hasta tal punto llega esa cantidad de sangre que tienen que limpiar también el interior del ataúd que va llenándose de ese líquido es una escena tremenda para la familia y es entonces cuando una persona que está en el núcleo familiar directo más cercano porque conocía a la fallecida desde hacía muchos años aporta una teoría y es por esta teoría precisamente por la que Margot se había puesto en contacto con nosotros ella quería saber algo más y si esto podría tener algún fundamento había unos familiares que eran médicos la verdad que se quedaron asombrados porque ella mi hermana llevaba el tercer día de muerta lo que hicimos fue tapar todo taponear lo que se dice la boca y los oídos pero cuando mi madre estuvo ahí una compañera de ella que mi hermana fue doctora en educación de un colegio le dice que raro dice según la gente del norte de esa parte que es desde el Perú esto ha sido como una brujería negra o mal daño lo que le quieran llamar mal daño sí decía que esto es una tradición típica en la zona de Huancabamba en el norte de Perú parece ser que es una región muy concreta donde hay mucha brujería de hecho es cierto que haciendo una búsqueda muy sencilla ahora mismo en internet aparecen muchos anuncios de brujería y de rituales de ese tipo en esa zona concreta de Perú y parece ser que el ritual habla de que alguien te introduce el mal en el cuerpo a través de una serie de ritos y cuando el mal ha obrado cuando el mal ha conseguido acabar contigo abandona el cuerpo a través de la sangre es lo que se cree que hace ese rito y por eso parece que se ofrece esta teoría porque responde a lo que está ocurriendo en esos momentos del velatorio o sea que alguien te lanza una maldición esa maldición hace que mueras acaba con tu vida y va a salir únicamente en forma de sangre una vez ya muerto claro el mal abandona eso es la teoría es que el mal al final acaba abandonando el cuerpo el mal que alguien te ha introducido en forma de sangre así que pensando que todo esto podía estar relacionado con ese ritual con ese ritual relacionado con el mal deciden hacer una especie de devolución o anulación mejor dicho de ese rito con unas monedas de plata porque la persona que conoce este ritual pues conoce también la forma de luchar contra él nos dijeron a nosotros de que cuando pasa esto que hay que ponerle una moneda de plata en la boca y mi madre sí le puso cuando ya fue esto que ya vino la sangre y todo eso mi madre cogió y metió esa moneda porque mis tías viajaron y le fueron llevando una moneda de plata según las cosas que se habla ahí dicen que cuando se pone eso dentro de la boca pues la persona que ha hecho el daño o el familiar directo muere pasado un tiempo cuando mi madre ha venido nos dice que había muerto de ahora para mañana una persona que vivía por la casa el hijo de una persona de donde vivía mi hermana o sea que esa persona que había fallecido presuntamente es el que había hecho el mal daño a la difunta claro o un familiar directo porque al poner la moneda de plata sobre la boca se cree según esta tradición que fallece o bien la persona que ha hecho ese mal daño o una persona directa vinculada a su núcleo familiar más directo lo cierto es que ellos sospechaban también un poco de esta persona porque no era una persona con la que mantuvieran una buena relación pero ellos tampoco se atreven a aceptar que esta fuera la teoría simplemente nos contaron que esto es tal y como ocurrió y ellos estaban asustadas hasta tal punto que la madre de esta joven que murió y también de Margot tenía el miedo de que su hija hubiera sido enterrada viva porque para ella este sangrado decía que era un líquido rojo muy claro como si fuera un rojo muy vivo sangre muy viva decía ella y todo eso les hizo sospechar incluso hasta día de hoy que hubieran podido cometer una negligencia médica nosotros para intentar tranquilizarlos un poco hemos hablado con el doctor Cabrera para saber si es normal que estos episodios de hemorragias post-mortem puedan producirse respecto a la leyenda urbana que no es tal leyenda en realidad de que cuando una persona fallece a veces hay secreciones que salen por la nariz y por los oídos hay que dejar claro que para la medicina forense esa es una experiencia normal normal porque cuando alguien muere fracasa la coagulación hay una deshidratación y hay una pérdida de líquidos natural y ahí la costumbre antigua de taponar la nariz y los oídos en las personas fallecidas con algodón es cierto que se amortajaba a las personas con algodones en los oídos en la nariz muchas veces en la boca pero hay un caso de una persona a la que estuvieran velando y que perdiera sangre de esa forma la verdad es que no la había escuchado como tampoco había escuchado la tradición peruana de este mal daño que luego tenían que meterle para luchar contra él una moneda de plata en la boca claro lo que ocurre es que y nos decía el doctor Cabrera que este tipo de hemorragias nasales o por los oídos son comunes pero a pequeña escala desde luego no como estamos escuchando de una hemorragia de 40 minutos que acaba manchando todas las ropas que sale casi a borbotones y que es imparable hasta el punto de tener que taponar con tres toallas incluso limpiando todo el ataúd y toda la ropa ¿habéis escuchado algo parecido alguna vez? jamás la verdad que no aunque lo de la moneda de plata en boca de difunto es algo ancestral en el viejo mundo ¿verdad? era el pago a caronte exacto en la boca o en la mano muchas veces han encontrado esqueletos que en la mano cerrada tenían algunas monedas que precisamente eran para eso ¿no? para pagar el paso al otro mundo o incluso sobre las cuencas de los ojos para evitar que se abrieran en un reflejo lógico del rigor mortis sí pero como algo para que ese mal se volviera en contra del que lo ha hecho mira que nosotros hemos estado en Perú pero esa tradición la verdad que no la había escuchado nunca bueno un caso impactante vamos a a cambiar de tercio Noel meternos un indicativo y vamos con una noticia un breve de teletransportación físicos británicos de la Universidad de Cambridge aseguran haber dado un nuevo paso hacia el teletransporte mediante nuevos avances técnicos podrían haber resuelto las bases matemáticas para hacer más eficiente el envío de información cuántica a la velocidad de la luz el artículo publicado en la revista Physical Review demuestra con cálculos matemáticos que es posible viajar a la velocidad de la luz en el mundo cuántico donde las moléculas pueden incluso llegar a estar en dos sitios a la vez así los físicos esperan que este hallazgo pueda ser útil en el campo de la computación cuántica avances en la teletransportación nos van dando pequeñas pildoritas ¿no? de que no soñabais vosotros porque yo muchas veces en esos viajes que se me hacían eternos de pequeña que íbamos con los coches no son los que son ahora las carreteras no son las que son ahora y cuando mis padres me llevaban a Galicia de vacaciones esas curvas esos puertos se me hacía inmenso y siempre soñaba con teletransportación estar en mi casa meterme en una cúpula y aparecer en otro sitio en un instante me temo que vas a tener que seguir soñando eso porque lo que lo que están diciendo estos científicos es que lo que se teletransporta es información no la propia partícula esa es la primera precisión es decir en realidad nos estamos aproximando a una explicación científica de la telepatía de alguna manera es la transmisión instantánea de información de un punto al otro del universo con dos moléculas que reaccionan dos moléculas gemelas que reaccionan a la vez ante un impulso eso es interesante sobre todo de cara a los ordenadores de la siguiente generación la computación cuántica que es algo que se viene especulando desde hace ya unos cuantos años y las telecomunicaciones efectivamente el hecho de poder transmitir información de manera instantánea a la velocidad de la luz de una molécula a otra va a permitir por ejemplo que los siguientes robots que enviemos a Marte en fin nos envíen la información a tiempo real y podamos seguir una transmisión a tiempo real y no con el tiempo de diferencia que ahora emplean en enviar esa señal hasta la Tierra por ejemplo es más podríamos dirigir el Curiosity con la misma facilidad que dirigimos ahora mismo un coche de radiocontrol porque claro los técnicos de la NASA que están conduciendo el Curiosity tienen en cuenta que tienen que sufrir ese tremendo retardo de la llegada de la señal entonces los movimientos tienen que ser por eso extremadamente lentos por eso el Curiosity tarda horas en cubrir distancias ridículas ¿por qué? porque es que tienen que calcular cada centímetro que se mueve para no meter la pata eso por ejemplo también explicaría una cosa que hemos visto en la ciencia ficción mil veces y que es físicamente con lo que sabemos actualmente imposible esas comunicaciones entre naves que están a millones de años luz una de otra y que de repente están hablando como hablas tú por teléfono con tu casa y dices esto es imposible pues eso podría ser posible y no tengas tantas ganas de teletransporte porque hay un dilema filosófico importantísimo con el teletransporte de seres vivos que es el siguiente en realidad te estás teletransportando tú o te están destruyendo a ti en un sitio y creando una copia tuya exacta en otro eso todavía hay filósofos de la ciencia que están todavía preguntándoselo tú imagínate si en vez de una copia me quedo yo y encima hay una copia sería una bilocación ¿qué me estás diciendo? que puede que Leonardo hiciera maquinarias antiguas te pongo un ejemplo de Leonardo por ponerte alguno no, no pero sería el sueño de la bilocación de estar en dos lugares a la vez cuánticamente eso que has dicho es brutal porque resulta que según la física cuántica una copia exacta a nivel cuántico de cualquier cosa no es una copia es la misma cosa es decir si hiciesen una copia cuántica de ti en otro sitio si estarías en dos sitios a la vez y tendrías conciencia además de estar en dos sitios a la vez lo cual sería una sensación bastante extraña pues sí, muy extraña pero yo podría estar por ejemplo en los roques ¿no? en la playa y mi otro yo aquí haciendo Milenio 3 pues sí bueno, que esto se pone filosófico filosófico y además enigmático como la sección de Diego Marañón créalo o no muy buenas noches don Diego Marañón hola Carmen ¿qué tal estamos? pues muy bien desde Cantabria ¿tú cómo estás? pues yo aguantando el temporal como vosotros supongo sí, hace mucho frío pues hace viento, frío lluvia esto es un pequeño caos pero saldremos airosos como siempre bueno, es lo suyo que es enero, hombre no queremos estar ya con el bikini como estaban nuestros compañeros de deportes aquí que esto parecía una sauna cuando hemos entrado y algo tenía frío y estábamos casi casi como en la playa nada, por aquí arriba no nos sorprenden estas cosas bueno a ver vamos a resumir lo que ocurrió la semana pasada ¿cuál era nuestra creola o no? bueno, la semana pasada nos habíamos ido hasta un local de comida rápida en Estados Unidos allí había llegado una pareja que se había encontrado con una ambulancia en la puerta con algo que no acertaron a distinguir muy bien que es lo que ocurría en esa ambulancia al entrar ellos pidieron un par de platos y la chica de esta pareja se había encontrado un dedo humano dentro de su plato de chili con carne que era pues la especialidad de aquel local de comida rápida con uña incluida Diego pues yo supongo que sí francamente no tengo el dato pero eso que le da otra textura yo me imagino que sí que ya que estábamos pues la uña estaría allí pues vamos a ver la encuesta Javi la encuesta la pregunta era ¿qué opinas de la historia de esta semana con las manos en la masa y las votaciones de los oyentes verdadero un 62,3% y falso un 37,7% o sea que la gente se lo ha creído y es verdad o es mentira temete lo peor en este caso llevan razón esto ocurrió y ahora si quieres te cuento qué es lo que ocurrió exactamente porque estoy seguro además que a Santi esta historia le suena la historia rocambolesca de narices efectivamente te dejo que la cuentes porque es maravillosa sí, sí marzo de 2005 la noticia del hallazgo de este dedo Carmen pues corrió como la pólvora se barajaron las más peregrinas teorías la protagonista de esta historia era una tal Ana Ayala que se había encontrado ese dedo dentro de su plato de chili con carne y la policía investigando descartando teorías y viendo cómo había podido llegar allí ese dedo descubrió y atención que ese dedo pertenecía a un compañero de trabajo del marido de esta mujer cómo había llegado allí bueno pues todo esto es la historia de una deuda es una deuda este compañero de trabajo del marido debía al marido de Ana Ayala unos 50 dólares que vienen a ser un poco más de 40 euros y aprovechando que en un accidente laboral se había arrancado se había cortado uno de ese dedo uno de sus dedos pues digamos que de alguna manera le cedió ese dedo le hizo ese trueque y saldó su deuda al marido de Ana Ayala Ayala viendo que podía sacar una indemnización por parte de esta cadena de comida rápida lo que hizo fue llevarse el dedo al local e introducirlo sin que nadie la viera en ese plato de chili con carne en fin en enero de 2006 Carmen les condenaron a esta pareja a nueve años de cárcel por colocar ese dedo allí y el tribunal superior del condado de Santa Clara y en fin se le acusó de pues eso de lo que estamos contando de pretender buscar un acuerdo financiero con esa cadena de restaurantes a modo de indemnización el timo en esta ocasión le salió mucho más caro pero Iker si quieres pongo la voz de Iker la toma falsa de este programa es mía me hago pasar por él es la costumbre me perdonarás nada nada el caso más reciente de intrusismo de dedos en algún tipo de comida no sigamos por ahí y de bebida sí se producía en diciembre Carmen el mes pasado fíjate en Zimbabue en una cervecería en una destilería en la que el pasado 11 de diciembre se encontró un dedo amputado dentro de un silo de maíz se estaba preparando cerveza de maíz y en uno de esos silos apareció el dedo de un trabajador inmediatamente se vació ese silo se encontraron hasta dos dedos más mira que vino oye los silos de maíz guardan dedos efectivamente esta cervecería bueno tuvo que retirar nueve toneladas de maíz que estaba destinada a ser usada para en esta destilería para la hora de fabricar cerveza y el caso llegó a los periódicos y como te digo es de los casos que tenemos registrados de de este tipo de sucesos el más reciente porque no hace casi ni un mes pero rocambolesco desde el principio ahora ahora nos cuenta Santi porque vamos a ver una deuda de no llegar a 50 dólares le das un dedo por la deuda o sea a quien se le ocurre darle un dedo que te han cortado o que te has cortado en un accidente por la deuda y la otra que va y lo pone en una esta de chile para cobrar indemnizaciones que hay que ser hay que tener una mente muy perversa a ver Santi iba a decir que puedo superar lo de los dedos yo di esta noticia debía ser en el 2002 yo trabajaba en Radio Nacional en aquella época y yo lo más este año que he dado como noticia que se ha encontrado en un bote de algo era una señora sueca que estaba a punto de prepararse un perrito caliente con su pan con su bimbollo y coge su bote de ketchup y en ese momento le cae un pene humano sabía que lo ibas a contar es que es glorioso sabía que lo ibas a contar hubo una investigación en Turquía que era el país de procedencia del bote de ketchup y la verdad es que no se ha vuelto a saber quién era el propietario de aquello pero la noticia es absolutamente verídica se puede rastrear y yo creo que más raro que eso no ha habido en un bote de comida pero lo metió la señora para cobrar una indenización no, no, no esta pobre señora sueca se encontró pues el perrito caliente ya hecho ya directamente con hecho el ketchup la botellita pam 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 y le cayó el pene en el pan ¿por qué me hacéis esto? hacéselo cuando esté Iker y no me lo hagáis a mí hombre es que de verdad bueno Diego después de esta historia de Santiago Camacho a ver cuéntanos la de esta semana vamos a ver bueno la historia de esta semana Carmen vamos a volver un poco al mundo de esta zoología que llevábamos explorando un par de semanas hemos hablado de arañas y hoy nos vamos a ir al mundo de los ofidios vamos a hablar de serpientes porque en un programa como Milenio 3 pues hemos hablado muchísimas veces al tratar temas de criptozoología de serpientes gigantes a estas horas además Guillermo León está poniendo en las redes sociales fotografías y vídeos de alguna de las cosas que vamos a comentar tú de todas formas Diego pasamos de la fobia yo creo que más gente tiene que es las arañas a la otra fobia que son las serpientes si a mí me dan bastante más asquito las serpientes que las arañas te diré supongo que es algo normal y que viene de antiguo porque fíjate que y además pues por ejemplo Javier Sierra puede decir que esto es así en el antiguo testamento pues se cita varias veces al liviatán y ese nombre pues proviene de la voz hebrea liviatán que traducido puede traducirse como monstruo tortuoso o serpiente enroscada pues lo que tentó a Eva en el paraíso también es una serpiente quiero decir que es una tradición el animal se ve como negativo desde muy antiguo hablando de serpientes gigantes por ejemplo sobre todo en las culturas nórdicas son muy usuales en Islandia pues se habla de la leyenda del famoso skrimst que es un terrible animal que aparece por primera vez según las crónicas en 1345 y que tiene un largo cuello arqueado y una cabeza como de caballo en Noruega también tenemos casos como este y por ejemplo en 1817 lo que parecía un ser viviente apareció en Gloucester en Massachusetts con una longitud que se calculó Carmen entre 17 y 40 metros en esa bahía de ese pueblo y hablamos de todo esto porque esta semana nos llegaba al correo del programa un mail de un oyente bastante bastante llamativo y bastante impactante incluía una imagen que también Guillermo está colgando en estos momentos y decía a grandes rasgos lo siguiente decía os envío una foto en la que aparece una anaconda gigante del Amazonas se la enviaron a mi padre unos compañeros de profesión que estaban realizando unas obras de construcción de torres eléctricas en Brasil según parece anteriormente esa anaconda había matado a un operador no tengo muy claras las dimensiones según le comentaron a mi padre la midieron y alcanzaba casi 20 metros aunque yo creo que exageraban en todo caso no deja de ser un tamaño descomunal no solo en longitud sino también en grosor pues bien bueno Diego para aquella gente que no tenga internet en este momento y no pueda ver la fotografía es una excavadora efectivamente de grandes dimensiones con una de las palas que está elevada hay dos operarios que están manejándola y en esa pala en uno de los dientes cuelga una serpiente que parece muy grande yo la verdad cuando la vi es que es muy grande o tiene si no 20 metros 10 sí 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 según nuestro diente se trata de una anaconda como digo encontrada en Brasil y que recuerda por dimensiones pues a monstruos míticos como podrían ser la titanoboa que bueno por suerte para todos los habitantes de la región donde habitaba que era en la zona más cálida de América del Sur bueno pues ya es un animal que está extinto vivió como mínimo hace 60 millones de años medía 13 metros y pesaba casi unos 1135 kilos era como una especie de autobús urbano de aquellos tiempos lo que preguntamos Carmen es si esa foto si esa foto que nos llegaba al correo del programa esta semana si la historia que contaba nuestro oyente nuestros oyentes pueden averiguar o saber si es así o si no es así si es realidad o si es leyenda urbana es decir las anacondas gigantes existen efectivamente esa anaconda es gigante efectivamente o la fotografía está sobredimensionada mató al compañero de estos operarios o es imposible que mate a un operario bueno pues la fotografía vamos a decirlo la fotografía es real vamos a preguntar claramente esa historia que nos cuenta nuestro oyente creen que pudo ser así esa serpiente se halló en Brasil mientras se estaba haciendo unas labores de construcción de torres eléctricas anteriormente nos dice había matado a un operario podrá ser o no podrá ser que investiguen que material hay para hacerlo que hagan de detectives como siempre hacemos en esta sección y en siete días desvelamos si quieres el misterio claro que sí créalo o no don Diego Marañón antes de despedirte a ver qué opina Noel Calero historia real o historia no real real Fermín no es real Javi yo falsa falsa Javier Sierra no me pronunció porque con los aciertos que he tenido esta noche con los bichos nada nada que hay que mojarse yo creo que es falsa falsa Santi también falsa falsa bueno pues ahí queda apuntado Diego la semana que viene lo resolvemos perfecto Carmen un beso muy fuerte hasta la semana que viene ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en láser como siempre esta mesa está llena de libros en este caso el cielo es real una portada amarilla y naranja un niño muy sonriente con un chaleco amarillo unos pantalones azules azules una camisa de manga corta y pone la asombrosa historia de un niño de 4 años que visitó el cielo Javi tú has podido hablar esta semana esta misma semana con los autores del libro incluso con el pequeño que ahora ya tiene 13 años y que vivió esa experiencia sí es un libro que está causando bastante impresión a nivel mundial para que te hagas una idea del calado lleva vendidos 9 millones de ejemplares en todo el mundo 9 millones de ejemplares que es una cantidad importante y sobre todo siendo un libro que habla de estas cosas a nivel espiritual y que no se corta un pelo al narrar la experiencia parece ser auténtica o al menos así lo cuenta el padre de este niño en este libro y pudimos hablar con ellos este jueves yo estuve en un hotel de Madrid vinieron aquí a presentar el libro El cielo es real y bueno pudimos hablar cara a cara con este niño con el padre vamos a ir escuchando algunos fragmentos de esa entrevista a lo largo del programa cuéntanos un poco cómo es la historia de este pequeño pues mira esto empieza en el año 2003 en ese momento el pequeño Colton Burpo tiene solo 3 años y 10 meses es un momento de la vida de la familia en que lo han pasado francamente mal porque han venido diversas tragedias juntas problemas económicos el padre tiene una serie también de problemas de salud le diagnostican un cáncer de mama y posteriormente al cabo de unos meses parece ser que los médicos admiten que ha sido una confusión pero pasan unos meses complicados tiene también un accidente con una rodilla que sufre ese accidente y tiene que estar varios días en reposo entonces bueno en un momento determinado surge a Todd Burpo el padre de la familia que es un pastor de la iglesia de Imperial en Nebraska le surge un viaje de trabajo pero él decide convertirlo también en un viaje familiar en el que toda la familia pues pueda disfrutar un poco de esas ciudades que van a ir visitando por el camino respirar dentro de tanta tragedia tanto sufrimiento por lo menos permitirse un viaje para estar todos juntos porque muchas cosas han salido bien por lo menos ese cáncer esa enfermedad no era tal claro él dice además que ese es su pequeño milagro pero no sabe que su gran milagro estaba a punto de llegar el día antes de salir de viaje el pequeño Colton empieza a sufrir unos fuertes dolores de estómago dice que que se encuentra muy mal empieza incluso a vomitar ellos se plantean si hacer el viaje o no pero a la mañana siguiente Colton se despierta perfectamente y deciden emprender esa pequeña aventura familiar lo que ocurre es que cuando llevan varias horas de viaje Colton empieza otra vez a sufrir esos fuertes dolores de estómago poco a poco se van incrementando hasta el punto de que empieza a vomitar casi constantemente dicen que vomita cada media hora y llega un momento en el que el niño está sufriendo de tal manera que tienen que llevarlo a un hospital llegan al hospital más cercano allí pasan unos minutos pasan varias horas y al niño le diagnostican que bueno que tiene una simple gastroenteritis que no hay nada de que preocuparse y que pueden seguir con su viaje la familia un poco sorprendida porque por ese diagnóstico al final deciden hacer caso a los médicos continúan con el viaje pero el niño sigue sin poder soportar esos dolores además un niñito de cuatro años que está continuamente vomitando y así te alerta bastante y más durante un viaje claro un viaje en el que pasaban varias horas en carretera no sabían dónde quedaba el hospital más cercano así que finalmente deciden hacer un alto en el camino en un hospital que vuelve a quedarles muy cerca de donde ellos estaban y en ese sitio los médicos le hacen unas placas al niño para ver para comprobar que todo está en orden y sin embargo cuando el médico unas horas después llega con los resultados la familia se queda hundida por completo porque en esas radiografías del tórax de Colton aparecen tres manchas tres manchas como si los órganos del interior dice el padre en el libro hubieran reventado dentro del niño en ese momento ellos completamente atemorizados se encomiendan a los médicos les preguntan qué es lo que pueden hacer y allí en el centro médico regional de Great Plains el médico le dice que el niño tiene el apéndice perforado y que además tiene un importante acceso porque han pasado varias horas desde que esto ha ocurrido ellos completamente indignados también como es de esperar con los médicos que le habían dicho que era simplemente un problema intestinal deciden someterlo de urgencia a la operación para que puedan salvar al niño cuesta bastante es muy complicado el niño está sufriendo no quiere tomar la medicina tampoco dicen que son unos momentos además de gran tensión y por fin consiguen que el pequeño Colton entre en el quirófano y comience su operación no saben que a partir de ese momento en esos minutos críticos en los que Colton está dentro del quirófano van a cambiar completamente su vida y su percepción del mundo en ese momento el padre de Colton Todd se encierra en una habitación está muy enojado él es pastor pero en ese momento tiene una gran crisis de fe como es de esperar por todo el sufrimiento que ha venido arrastrando y por ese momento en el que él dice que ha visto a su hijo en la camilla con el rostro de la muerte prácticamente dice que tenía los párpados muy hundidos la cara de un tono cetrino esa cara que él había visto algunas veces cuando las personas mayores acudían pues hablar con él en los últimos momentos de su vida para pedir un poco de apoyo y para la fe y en ese instante cuando el niño por fin se recupera sale airoso de esa operación no hay ninguna complicación en esos momentos de la cirugía posteriormente tiene que someterse una vez más a otra operación pero cuando pasan los meses aquello queda en una especie de anécdota en que la familia lo ha pasado francamente mal pasan los meses cuando el niño está ya completamente recuperado vuelven a emprender un viaje para ver a la familia de Colton que está a varios kilómetros en otra población bastante lejana y cuando pasan por cerca del hospital donde Colton había tenido esa experiencia con los médicos le preguntan en tono jocoso si quiere volver al hospital para ver a los médicos que lo habían tratado y en ese momento el niño le dice que ese es el lugar donde los ángeles le habían estado cantando varias canciones los padres en un principio se miran desconcertados creen que son cosas de niño pero empiezan a hablar con él y el pequeño empieza a contarles que cuando él ha estado sometido a esa operación unos meses atrás él ha subido al cielo dice que su espíritu o algo abandonó su cuerpo y empieza a describir lo que en las experiencias cercanas a la muerte hemos escuchado tantísimas veces con la diferencia de que en este caso es un niño de tres años casi cuatro años que no ha sido condicionado por este tipo de historias y que describe prácticamente paso a paso todos esos pasos valga la redundancia de una ECM como por ejemplo verse a sí mismo mientras los médicos lo están operando durante la primera operación cuando pude ver el cielo al mirar hacia abajo pude ver a mi padre rezando en una habitación y a mi madre en otra habitación hablando por teléfono y también rezando incluso me vi a mí mismo siendo operado ese momento los padres se quedan asombrados pero deciden no incidir demasiado y postergar un poco el interrogatorio entre comillas sobre lo que ha vivido el niño y estas preguntas van a ir sucediendo de manera natural a lo largo de los días en conversaciones en las que el niño por ejemplo cuando ve una fotografía del bisabuelo de su bisabuelo Pop el abuelo de Todd Burpo de su padre ve esa fotografía y le dice que él ha estado con ese señor en el cielo que él ha estado con esa persona que le ha contado cosas que el niño no sabía de ninguna forma como que se llevaban muy bien su padre y él este hombre había muerto además en un accidente de tráfico más de 30 años atrás había mantenido una relación muy estrecha y muy directa con el padre de Colton pero allí va encontrando una serie de detalles más que él va describiendo por ejemplo él dice que la gente que está en el cielo acompañándole entre ellos hay muchísimos niños que le van diciendo incluso sus nombres que son personas que tienen una luminosidad especial los describe con una luz en la cabeza dice también por ejemplo que llega a ver a Jesús y esta es una de las cosas más interesantes del caso porque ahora hablaremos con José Miguel Gaona sobre si se puede condicionar la experiencia cercana a la muerte pues las propias creencias de la familia aunque en este caso cuando yo hablaba con el padre del niño decían que sí que él era pastor pero el pequeño tenía apenas tres años y medio había aprendido a hablar con cierto retraso y bueno no se le había contado demasiado ni se le habían dado demasiadas explicaciones pero uno de los momentos más sorprendentes y que más hace replantearse todo esto es cuando ellos están trabajando el padre y la madre de Colton están trabajando en casa y de pronto el niño aparece y les pregunta bueno mami tengo dos hermanas la madre le dice que no que solo tiene una hermana que es su hermana casi y él le dice no no tengo dos hermanas porque en tu barriga murió un bebé en ese momento los padres se quedan sorprendidos pero también un poco enfadados porque creen que alguien del entorno familiar le ha contado eso al niño cuando ellos habían estado ocultándoselo porque no era algo demasiado agradable su madre había tenido un aborto claro la madre había tenido un aborto el primer bebé que iban a tener falleció a los dos meses de estar en el vientre no sabían siquiera si iba a ser niño o niña no tenían nombre elegido pero Colton asegura que una de las primeras cosas que él ve cuando llega al cielo o a lo que para él es el cielo es una niña que se le acerca y le dice que es su hermana cuando estaba a las puertas del cielo esta chica salió corriendo a por mí y me dio un abrazo no sabía bien quién era pero pero me dijo quién era y paró de abrazarme se parecía mucho a mi hermana salvo que era más baja y con el pelo más oscuro y finalmente a lo largo de varios días como decíamos y a través de diferentes comentarios el niño va describiendo una serie de escenas que para él pertenecen al cielo describe como decíamos a Jesús dice que Jesús tiene rotuladores en las manos y en los pies finalmente acaba diciendo que son rotuladores rojos y el padre le pregunta bueno y dónde tienen los rotuladores y el niño se señala las palmas de las manos y las plantas de los pies son escenas que él va desarrollando como si fueran rayos claro él lo interpreta como si fueran rotuladores rojos pero la visión de los rayos atravesando las manos los pies son los estigmas y ellos decían que nunca le habían enseñado un crucificado también por esa fuerza que podría tener para un niño pequeño de hecho hay un momento muy interesante en la entrevista en que yo cojo mi teléfono móvil y busco esa pintura del bosco del siglo XV la ascensión al empirio ese momento se conservan los potzi de Venecia claro y que aparece magistralmente ese túnel de luz que tantos han descrito con ángeles esperando aguardando a la persona o familiares cada uno lo interpreta como quiere los familiares fallecidos que te esperan al final del túnel al final de la luz claro pero que aparecen además tal y como Colton los describía con unas alas una escena muy similar a lo que él decía y cuando yo le enseño esa pintura él no la había visto antes y se queda completamente sorprendido solo es capaz de decir wow y finalmente bueno esta experiencia del pequeño Colton pues tiene muchos detalles pequeños grandes detalles como por ejemplo que al cabo de unos meses de sufrir esa experiencia él dice que va a cruzar la carretera corriendo hay un coche que está a punto de atropellarlo el padre lo regaña porque le dice que ha estado a punto de poner su vida en peligro y él dice él se alegra porque afirmaba que así podría haber tenido otra oportunidad de visitar ese lugar en el que tan bien se había sentido durante esos tres minutos que él había estado bueno y como se interpreta esto desde el punto de vista de un médico un médico que además acaba de escribir un libro sobre experiencias cercanas a la muerte con quien hemos hablado con el doctor Gaona si hemos hablado con el doctor Gaona que ha hecho ha escrito ese libro fantástico al otro lado del túnel para ver también si las creencias de la familia pueden influenciar de alguna forma a la propia experiencia cercana a la muerte y esto es lo que nos ha dicho José Miguel hombre realmente cuando hay una experiencia cercana a la muerte nuestros factores culturales influyen pueden haber influido en la propia experiencia o quizá incluso aún más todavía en la explicación en la recuperación en un momento dado de los factores una vez ya pasada la experiencia en definitiva lo que cuenta es una ECM con todas las características lo que se suele vivir en un momento determinado es la aparición de seres seres de luz de personajes que pueden flotar y que evidentemente a posteriori y según nuestra educación según nuestro entorno cultural pues son traducidos por así decirlo cuando ya la persona da una vuelta y lo verbaliza como ángeles el ser de luz se convierte en Mohammed o en Jesucristo o en Buda etcétera etcétera Javier Sierra sentía es una de estas experiencias cercanas a la muerte del libro ¿no? de las clásicas sí el caso además es bastante también del libro es decir el niño tiene una experiencia cercana a la muerte esto ocurre en el seno de una familia religiosa con un predicador y el entorno familiar utiliza esta experiencia para hacer propaganda religiosa porque el libro tiene una carga en ese sentido propagandística muy fuerte ¿no? muy que cala efectivamente en la mentalidad norteamericana este libro ha estado durante semanas el número uno de los más vendidos de no ficción en el New York Times es decir que haya sido en fin de un impacto tremendo 9 millones de libros vendidos es una barbaridad es una barbaridad sí pero fíjate hay una cosa ellos excusan en que con cuatro años una criatura pues que además ha tenido retraso a la hora de hablar es muy improbable que haya sido consciente de determinados iconos o elementos que hayan podido influir su experiencia nada más lejos de la realidad es decir un niño con cuatro años es consciente de todo es consciente perfectamente aunque tarde un poco en hablar eso no quiere decir que tenga un retraso en la comprensión ni muchísimo menos y es más en casa de un predicador es muy improbable que no haya visto un crucifijo una estampa en fin incluso que le hayan llevado al templo y haya visto como su padre está pues dando los sermones llorando y efectivamente son como esponjas además los niños en ese tramo de edad es más el incidente de la hermana también tiene una explicación es decir es también poco probable que en un entorno de ese estilo el niño no haya podido escuchar al matrimonio haciendo un comentario sobre este asunto que no estaba dirigido a él indudablemente porque para eso los adultos se cuidan obviamente de proteger el entorno de sus hijos pero que él pudo haber captado y pudo haber interpretado a su manera es decir que esas cosas no son tan estancas como ellos en su relato al final muy simplificado muy para el gran público nos han hecho creer claro pero también ese niño cuando le están operando si no recuerdo mal vive escenas de la gente que había lo que estaban haciendo como en toda experiencia cercana a la muerte por eso que hay cosas que sí que pueden estar influidas por el entorno familiar pero otras que dices bueno y esto como lo podía saber hay detalles sorprendentes claro él dice que el padre por ejemplo está rezando en una habitación muy pequeña y describe cómo es la habitación o que la madre está hablando por teléfono constantemente muy nerviosa y muy enfadada y que también se puso a rezar y parece ser que corresponde a la perfección con las cosas que estaban haciendo los padres en esos momentos sin duda y eso no es de extrañar es decir eso es lo que ocurre en una enorme cantidad de casos de experiencias cercanas a la muerte otra cosa es que de repente él hable de que se sienta en el regazo de Jesús que ve el salón del trono de Dios es decir da una serie de imágenes que son muy muy arquetípicas que parecen muy condicionadas por la experiencia religiosa del entorno para un niño pequeño de cuatro años lo normal si no vives en un entorno tan religioso no es que describas esas cosas y hablar en esos términos es decir a mí me sorprende mucho la terminología que pongamos en boca de un niño de cuatro años que ha visto el salón del trono de Dios me sorprende mucho también esa es la interpretación yo creo un poco del padre que es el que escribe el libro y el que de cierta forma pues da la interpretación de lo que ha vivido y ha visto su hijo pero algo tiene que haber sí que es cierto cuando desde niños pequeños hasta neurocientíficos publicaba Newsweek si no recuerdo mal toda la portada del cielo existe algo tiene que haber cuando gente completamente descreída gente de ciencia aseguran que han estado en el cielo y que han visto lo que han visto y en todos los contextos culturales del planeta es decir hay casuística de experiencias cercanas a la muerte ya inventariada y estudiada tanto en la India como en países musulmanes en países de credos completamente distintos al cristiano que como antes comentabais en fin describen esencialmente la misma historia pero le ponen etiquetas distintas pues chicos que se nos han pasado las dos horas y media así como que no quiere la cosa Noel cámbianos ponnos un poco de alegría hombre después de esa que esta es la que le gusta a Iker pero a mi ponme alegría que hace mucho que no me la pone sobre todo para mandarle todas las vibraciones positivas a Iker para que se recupere y esté con nosotros ahora me voy a cuidarle a ver Fermín estaba recogiendo los últimos mensajes vamos con ellos muy buenas noches Carmen muy buenas noches Darbos nos dice las ECM son siempre muy interesantes pero cuando quien las vive es un niño de 3 años es fascinante Manuel Pérez se pregunta memoria genética Constanza Mur estas historias impactan a nivel emocional dejan una huella dentro porque no tienen una explicación por mucho que se las quiera buscar luego también Patricio da Silva cuenta con la historia del crealo o no mi padre y mi madre se conocieron en África y siempre nos han contado lo que le pasó a un niño negro que desapareció lo estuvieron buscando y finalmente lo encontraron dentro de una anaconda que se lo había comido una historia muy triste pero real a mi me recuerda siempre que se comen estos animales en las selvas a los niños una historia que contaba el zoologo Fernando González Hiches de una madre que estaba buscando a su hijo y encontró a un mono que se lo había subido a un árbol y se lo estaba comiendo vivo literalmente que barbaridad Cancela Freire Isabel dice el primer muerto que yo vi cuando tenía ya unos nueve años fue el de un vecino anciano y me llamó mucho la atención porque tenía dos monedas una en cada ojo no sé por qué sería Sombra Noctescere dice madre mía entonces es posible que la enfermedad de la mujer era una maldición que se rompió a su muerte que repeluzna era muy normal ¿no Santi? Sí en países sobre todo en la tradición grecolatina y toda la zona mediterránea en realidad lo que me sorprende es que se haya o sea que que haya llegado hasta hace hasta hace relativamente poco porque si era una tradición arcaica yo creo que a principios del siglo XX en España se debió de dejar de hacer o un poco también decían a veces que era por los tics post mortem que a veces abrían los ojos y ante el susto de los que estaban alrededor del fallecido Sí, de hecho lo normal era monedas en los ojos y vendar la mandíbula porque también se tiende a abrir la boca Vamos a cambiar vamos a cambiar que estamos con alegría con alegría Seguía amortizando gente Sí, sí Seguimos Fermín Sergio nos comenta la telestransportación ya es real a nivel molecular y genético en personas pero la tecnología se nos cuenta con años de retraso Johnny nos dice el teletransporte según la ciencia ficción destruye parte de las células en el proceso y Pili Ramone nos dice ahí Santiago Camacho acaba de traumarme de por vida se encontró el perrito caliente hecho Ay Santi por Dios Espérate que estaba buscando y he encontrado hasta la foto de la noticia Déjalo déjalo si quieres en tu Twitter o en tu Facebook o en lo que sea la lanza si quieres pero aquí vamos a dejarlo ya porque ¿por qué me hacéis estas cosas cuando estoy yo que me pongo un día frente a los mandos de la nave y todo me pasa a mí no puede ser bueno chicos que ha sido un placer mil gracias por vuestra compañía mil gracias por todo lo que habéis aportado Santiago Camacho nos vemos mañana en cuarto milenio con la cara oculta y un montón de cosas más a ver si le cuentas ahí que eres toda la cara oculta lo del perrito caliente a ver si tiene yo lo voy a proponer a ver si bien bien a ver si cuela Javier Sierra mil gracias ha sido un placer Carmen hasta pronto Javier Pérez Campos un placer Carmen igualmente nos vemos mañana con los alfaques mañana que no se lo pierdan porque Javier lo apuntaba vamos a tener el tema de los alfaques ya sabéis ese accidente que hubo muy cerca de un camping pero vamos a tener a fuerzas de seguridad que han vivido cosas extrañas allí así que no os lo podéis perder alrededor de las once y media dos de menos cuarto en cuatro conectar con la nave del misterio ha sido un placer muy buen fin de semana iba a decir pero no muy buena semana a todos y que seáis muy felices